Hace unos días se celebró en China el centésimo aniversario de la llegada del Partido Comunista Chino al poder. Cien años desde que finalmente fue la Revolución China y que, bueno, este país se convirtió en, bueno, es un país comunista. E incluso, pues podemos decir que es el único país que tiene todavía ese tipo de régimen. Aunque, bueno, lo cierto es que también se ha transformado. Ya no es un régimen comunista, como originalmente era, sino una especie de híbrido entre este régimen y, bueno, obviamente una economía de mercado. Sin desdoro de esto, obviamente esto permitió o ha generado que en este gran evento internacional, el centésimo aniversario, la gran figura actual ya no sea Mao, sino sea Xi Jinping, el actual presidente chino, y que incluso en este aniversario fue la figura más dominante incluso a los anteriores presidentes chinos. Y, bueno, en su discurso, Xi Jinping fue insólitamente duro y le advirtió al mundo, en particular, claro, a Estados Unidos, que cualquiera que se meta con China e intente intimidar, se va, y dice o es literal, enfrentar la cabeza rota y el derramamiento de sangre. De este nivel llegaron las amenazas de Xi Jinping directamente a, obviamente, Estados Unidos, que es, este, ha catalogado a China como su principal amenaza global, incluso más que Rusia, ¿no? Este, y obviamente los, ni Europa desafía tanto a China, y obviamente menos Rusia, que sean las otras superpotencias, sino al contrario, hay alianza. Este mensaje sumamente duro de Xi Jinping generó que hubiera un desplome de las bolsas principales en China, quizá como respuesta de Estados Unidos, mandándoles este mensaje a políticos, de que finalmente los chinos pueden hacer que colapse la economía estadounidense cuando ellos quieran. Recordando que los chinos tienen la mayoría de los bonos de tesoro de Estados Unidos, y cuando se desprendan de los bonos, finalmente pueden hacer colapsar hasta el dólar, no se diga a la economía. Y obviamente también los chinos tienen una serie de recursos naturales y económicos y financieros, como por ejemplo el monopolio de las tierras raras, por decir algo, que puede también hacer colapsar toda la industria estadounidense. Entonces, la verdad es que, a pesar de las amenazas de Estados Unidos, y bueno, lo cierto es que los chinos no han respondido a estas provocaciones, ahora sí lo hicieron, también con muy fuertes amenazas directamente del presidente chino, Xi Jinping, que sin lugar a dudas realmente ha transformado China en los últimos años de una economía agrícola, una economía dedicada 100% al pirataje, ¿no? A la copia barata de todas las mercancías, ahora una economía con un gran desarrollo económico, con un fuerte avance tecnológico, y que realmente ya desplazó a los Estados Unidos como principal superpotencia económica. Bueno, esto y más nos va a contar a Aron Díaz. Aron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a hablar de que en China actualmente se está celebrando los 100 años del Partido Comunista Chino, y en estos discursos se están dando cosas, se están revelando fuertes declaraciones de parte del presidente Xi Jinping. Y una de estas es la que vamos a hablar el día de hoy, porque parece que Xi Jinping está amenazando a Estados Unidos y en general a Occidente de que no se metan con ellos, porque ellos van a ser inclusive hasta sanguinarios. Así que vamos a ver qué dice la nota. No voy a hablar exactamente de todo lo que ha dicho en el discurso. Se los puedo resumir. Básicamente ha hablado de China, ha hablado de cómo desde que llegó el Partido Comunista levantó a China, lo desarrolló. Esto es completamente cierto. No podemos decir que no, ya que China ahorita es la potencia número dos en el planeta, económica y militar se las está dando entre Rusia, Estados Unidos y China. Entonces eso es completamente cierto. Ha hablado acerca de cómo funciona China, de Taiwán y dijo desde distintas otras cosas. Habló del ejército, de cómo está desarrollando al ejército actualmente. Pero lo que ahorita mandó e hizo eco y realmente tuvo hasta consecuencias para la misma China, fue este este cacho de el comentario que de hecho los mismos medios de comunicación allá en China no tradujeron al inglés correctamente porque fue un poco brusco y esto sí hizo sonar las alarmas en Estados Unidos o mínimo los estadounidenses le mandaron un ya te escuchamos sin decirlo. Así que vamos a ver qué pasó. Nos dice que el presidente chino, Xi Jinping, envió una advertencia el jueves a las fuerzas extranjeras en caso de que actúen de manera agresiva hacia China. Hay que recordar que ahorita en todo lo que sería el mar de China está habiendo conflicto con Estados Unidos porque donde China dice que comienza el mar, Estados Unidos dice que no, que no es su mar y Estados Unidos está inclusive apoyando la independencia de Taiwán, cosa que los chinos no quieren. Entonces está hablando de este tipo de eventos. Entonces volviendo con el tema, lo que dijo el presidente chino fue esto. El pueblo chino no permitirá en absoluto que ninguna fuerza extranjera nos intimide, oprima o esclavice y cualquiera que intente hacerlo se enfrentará a la cabeza rota y al derramamiento de sangre frente a la gran muralla de hierro de los 1.400 millones de chinos. Dijo Xi en un comunicado, discurso durante la celebración del centenario de la fundación del Partido Comunista. Aquí el lenguaje fuerte fue censurado por los medios de comunicación, que es lo que yo les decía, donde ni siquiera redujeron la parte de las cabezas rotas y el derramamiento de sangre de la cita en la traducción al inglés. O sea, querían que la audiencia en general fuera la audiencia china. Querían promover el nacionalismo chino, ese sentimiento de grandeza, de que somos grandes, somos chinos y podemos contra el mundo. Y esto, este mensaje, lo recibió Estados Unidos y esto fue lo que pasó. Estados Unidos está al tanto de los fuertes comentarios del presidente chino, Xi Jinping, sobre los adversarios de Beijing, pero no comentará nada sobre ellos. No dijeron nada. Somos conscientes de los comentarios del presidente Xi. Hemos tomado nota de ellos, pero no vamos a comentar los detalles. Ok, no dijeron nada, pero sí actuaron. Les repito, el mensaje fue nacionalista, fue para levantar los espíritus. ¿Y qué es lo que pasó? Que el día de hoy, viernes, cuando abrió todas las bolsas en Asia, todas subieron, excepto las de China. Y es que Hong Kong se cayó casi un 2%, al igual que la bolsa de Shanghai Composite. Bajaron casi un 2%. ¿Qué significa esto? Significa que Estados Unidos liquidó parte de sus inversiones que pudieron haber tenido allá. Y este es un mensaje que también les está mandando sin decírselos. Si tú te metes conmigo en el lado militar, si tú estás dispuesto a quererme agredir en el lado militar a amenazarme, yo puedo liquidarte también en el lado económico. Entonces, este es una agresión desde mi punto de vista de los Estados Unidos hacia China. Y este es el gráfico del mercado de Hong Kong, de la bolsa. Y sí, vemos que tuvo una gran, gran, gran liquidez el día de hoy, cayendo un 2%. Inclusive, si lo vemos en periodos de 4 horas, para los que saben un poco más de análisis técnico, esto lo van a entender bien. A este patrón se le llama el cruce de la muerte. Está haciendo que las bolsas en China empiecen a entrar en el cruce de la muerte, que significa que van a empezar a tener una tendencia bajista. Así que bueno, yo con eso los dejo el día de hoy. China amenaza a Estados Unidos a que no se meta con ellos, porque ellos van a responder con guerra. Y Estados Unidos le responde a China atacando a sus bolsas de valores. Yo me despido. Les deseo que tengan un excelente día. Espero que en el video lo hayan encontrado en el informativo. Los veo el día de mañana. Cuídense. Bye. Adiós.